J.J. J.B. Music Perfume Versace y nos vamos Si quieres a tus amigas y a ti la secuestramos Si quieren fumar todo el enrolamos Flow New York, dile que siempre andamos bacanos Después de la disco mami vamos por ahí Yo ando en la travesa, tú andas el aranchero aquí, fuimos pa' la busa, andaba en un jet ski Te lo meto y después no me acuerdo de ti Una glock on running, dos mollis y nos vamos al party Una glock on running, dos mollis y nos vamos al party Una glock on running, dos mollis y nos vamos al party Una glock on running, dos mollis y nos vamos al party Con una mama sota en la troca Si tú no quieres mamar pa' que tienes la boca Es una mami rica pero es media loca Yo sé que pensando en mi tú te toca Pero tú callao' que la calle está que quema, ten cuidado Sigo con la ya tú sabes a mi lado, elimina malvirao' Esa mami que no mienta no les dao' y un gitano me dijo que en un año estoy coronao' Si no me dejes mariputa' y Mercedes Benz Ahora vivimos una movie y ya ni nos ven en el brazo metas tus billetes de cien Y esa mami quiere la teta y el culo también Vamos pa' la callosa con la cuarenta que está furiosa Mejor no hablemos de esas cosas, mueve el culo y me lo rosa Mejor no hablemos de esas cosas, lo último que sabió fueron a dejarle rosa Yo ando en la travesa, tú ando en la gran Cherokee Fuimos pa' la usa, andaba en un jetky Te lo meto y después no me acuerdo de ti Una glo con running, dos molliees y nos vamos al party Una glo con running, dos molliees y nos vamos al party Con un blonde Mari, dos mamis, vamos pa' la third party Con un blonde Mari, dos mamis, vamos pa' la third party Flow New York, ey, ey con este temas los maté y los rematé Enrola otro baté pa' que te arrebate From New York, ey, ey